Amigas y amigos, bienvenidos un día más a Club Outsiders. Daniel Luzaro, Dicola, ¿quién les habla? Y el día de hoy les traemos un nuevo video. Lionel Andrés Messi Couticcini. Sin duda alguna, una de las personas más influyentes de la historia moderna. Astro del fútbol argentino. El mejor jugador de la historia del fútbol. Y no, 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 no se van a poner a pelear en los comentarios, por favor. No, que cristiano, no, que marador. No, no, aquí no, en otro video si quieren. Pero aquí, no. Leo Messi a lo largo de su carrera siempre ha sido objetivo de distintos rumores. Ya que por algunos de sus extraños comportamientos, se ha llegado a decir que Messi tiene alguna condición, porque es un poquito raro. Y se ha llegado a decir que Messi es autista. ¿Pero en verdad Messi es autista? Hoy vamos a estar analizándolo. Pero antes de empezar con el video, recuerda suscribirte, darle like, activar la campana de notificaciones, compartir el video con tus amigos, y sin más nada que agotar, comencemos. Su estilo de comunicación sereno, su naturaleza tranquila en entrevistas y conferencias de prensa, puede significar dificultades en la comunicación y las interacciones sociales de Messi. Su enfoque excepcional en el fútbol y su dedicación incansable a la mejora constante, también podrían ser indicativos de la perseverancia y enfoque característicos de algunas personas con estas condiciones. Esto ha provocado que muchas personas se preguntaran, ¿Messi es autista? O incluso si él tiene alguna otra particularidad. Pero fue en 2013 cuando la ex estrella del Barcelona, Romario, en una entrevista aseguró que Messi fue diagnosticado con síndrome de Asperger. ¿Pero de dónde surge toda esta teoría y qué factores llevaron a desparramar a los medios con la noticia de que Messi es autista? Unos años antes, en una entrevista, el periodista Roberto Amado, el primero a levantar esta hipótesis en su sitio de internet, explicó que esta afirmación la hizo a partir de un análisis comportamental que le realizó a Messi a la distancia. Según sus afirmaciones, durante su investigación descubrió una cita a un informe médico que afirmaba que Messi era portador del síndrome de Asperger, pero este documento jamás fue divulgado. Messi fue diagnosticado desde los 9 años con dos afecciones en su vida, y que son bien conocidas dentro de su perfil. La primera es la deficiencia de la hormona de crecimiento, con la que tuvo que tratarse por años, y lo que hizo que, por ejemplo, River Plate no lo pudiera fichar por no poder costearle sus tratamientos. Mientras que la segunda es el síndrome de Asperger, una condición asociada al trastorno del espectro autista, pero no es autismo en sí mismo. La gran diferencia entre el síndrome de Asperger y el autismo es que el Asperger es un tipo de autismo, sí, pero muy, muy leve y en muchos casos casi indetectable. Sin embargo, las redes siempre han sido causantes de una gran parte de la desinformación en el mundo, y la inmediatez de la información suele ser un arma de doble filo. Realmente Messi ni nadie de ese entorno ha confirmado ni se ha pronunciado sobre esta supuesta condición. Sin embargo, según lo revelado, Messi no es autista, sino que tendría el síndrome de Asperger, una variante del autismo, muy leve, que le permite vivir con normalidad y brillar en lo que hace. En la mayoría de los casos, la información sobre la salud mental o diagnósticos de los famosos se tiene que mantener en privado, y es importante respetar la privacidad y la autonomía de cada individuo en relación con su información personal. Si Messi tiene o no tiene autismo, o síndrome de Asperger, o lo que sea, es cuestión privada, que sólo él puede compartir si así lo desea. Sin embargo, es bastante alentador ver cómo ciertas figuras públicas pueden aumentar la conciencia sobre el autismo y el síndrome de Asperger, y la importancia de aceptar la neurodiversidad en la sociedad, ya que hay famosos que también poseen el síndrome de Asperger o autismo en sí, como lo son Keanu Reeves, Elon Musk, u otros deportistas como Michael Phelps o James McLean. Y bien amigos, esto fue todo por el video del día de hoy. Un videito corto para aclarar esta polémica que se había desatado últimamente en redes sociales, pero el caso es que no, Messi no es autista. Si les gustó el video recuerden darle like, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones para recibir más contenido como este. Club Outsider se despide. Chao.